Don Gilberto tiene 74 años y su vista está ya muy deteriorada, pero aún así sale todos los días a las calles a vender sus productos con el riesgo de sufrir un accidente. Dice que hace tres años le dijeron que tenía cataratas, pero ya no ha podido hacerse otro estudio y busca ayuda para atenderse sus ojos. Ya no veo para andar caminando en la calle. Yo salgo a la calle a vender dulces, miel, cajetas, paletas para todo y de eso vivo. Me he caído, miren ahorita, todo esto traigo raspado de que me he caído, apenas me caí como antier. No tiene familiares ni dónde vivir. Es originario de Michoacán, pero ya no tiene contacto con ningún familiar. Si me pueden ayudar, ¿verdad? Porque ya no puedo caminar. ¿Tienen familiares en algún lugar que contaste o nadie? A nadie. Tengo una hermana y un hermano, pero están en México y ellos no, ni yo sé de ellos ni ellos de mí. Duerme en un coche que alguien le presta y todos los días busca salir para ganarse unos pesos. Me lo prestan para dormir. Una persona está por Tonaltecas y tengo miedo que me vaya a atropellar un carro o que me caiga, me golpee más fuerte. Para quien corresponda, Alejandra Gómez. ¡Gracias!